El Evangelio de los Gómez no vale si votas no vale por tener un beso no vale si votas no vale por ser así en su hogar no vale por ser sincero no va a luchar por los cabones de Dios ¡Ay, ya no me voy a dejar de ser! — ¡Ay, ya no! — ¡Todo daño imposible! Intento no pensar, intento estar alegre no puedo de asistir el día sin creer ¡Esta! ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!